Hola, Katia, buenas noches. ¿Cómo está? 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 Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Ya casi, un poquito falta, un minutito, bueno, segundos seguramente, para que demos inicio. Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahorita les comparto la... Bien, gracias, Natia. ¿Todo bien? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Bueno, pues, si están bien. Si ustedes tienen algún inconveniente con algún ejercicio, también me lo pueden decir durante la clase, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Ustedes me lo pueden decir y yo con mucho gusto, pues, me voy al ejercicio. Paramos un poco lo que estamos haciendo y nos vamos al ejercicio, ¿verdad? Para poderlo trabajar. Así que si ustedes llegan a tener alguna duda, ¿verdad? Etcétera, inconveniente, pues, siéntanse libres de, en este caso, decirme, ¿verdad? Y aquí... Ok. Vaya, entonces, vamos a comenzar ahorita y déjenme compartir por acá. Es un ejercicio que quiero que veamos de esta parte de la plataforma. ¿En qué ejercicio es? This exercise, right? The 3.4. Can you see my screen? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Si pueden ver la pantalla, eso está bien. So, in the 3.4, I know that the instructions are kind of just telling you to complete and writing down the answers, right? But it's not telling you, in reality, what you are going to use, right? So, en este caso, las instrucciones, yo sé que acá, pues, está como que un poquito solo le dicen, mira, vas a hacer esto y tienes que poner las respuestas correctas, pero no le dice exactamente lo que va a utilizar. Since this exercise is like this, right? I always recommend it to you to see, right? What type of conversation do you have? Buenas noches, María. What type of conversation do you have? In the first part of the conversation is giving us an idea of what they are talking about, right? Hiroshi, are you and Michael from Japan, right? So, en la primera parte de la conversación es como que nos está dando una idea de qué es lo que vamos a estar hablando y de dónde ellos son, verdad? De dónde son estas personas. Por lo general, para preguntar por nacionalidades y en este caso, este tipo de cosas, nosotros nos vamos a auxiliar siempre en el verbo vi, verdad? En el caso de preguntar información personal, cuando usted le preguntan información personal, casi siempre y todo el tiempo va a ser el verbo vi el que ustedes van a estar utilizando. ¿Verdad? Eso es solamente como una manera de decirles a ustedes cuál es el que van a poder ver o cuál es el que van a utilizar. ¿Por qué razón les traigo esto a colación? Si ustedes han tenido la curiosidad dentro de la presentación, verdad? Ustedes se habrán dado cuenta que dentro de la presentación está esto, verdad? Están estas slides que definitivamente nosotros no las vimos, pero son los usos del presente del simple present of the B, del presente simple del B. Entonces, ahora bien, concerniente este ejercicio, esto es lo que le va a ayudar, verdad? ¿Por qué? Porque dice que el presente simple del B se utiliza para decir quiénes somos, verdad? Y quiénes somos incluye de dónde nosotros somos, verdad? O el país de origen, nacionalidad, etcétera. Por ejemplo, aquí dice que Brad Pitt es un actor. No solamente incluye a qué me dedico yo, sino que de dónde es él, verdad? He is from United States, I will say, right? Él es de los Estados Unidos. Entonces, el verbo B se utiliza para decir quiénes somos y de dónde somos. Otra manera de utilizar el verbo B es hablar acerca del clima, verdad? It is very cold. O sea que cada vez que usted esté hablando de clima, siempre va a utilizar el verbo B, verdad? Siempre, siempre, para describir el clima. Entonces, para decir quiénes somos nosotros y para hablar acerca del clima. ¿Cuál es el otro uso que tiene? Para hablar acerca del tiempo, verdad? Tiempo reloj. What time is it, right? ¿Qué horas son, verdad? ¿Qué horas son? What time is it? So, ¿qué hora es, verdad? To talk about places. Places, verdad? Like the Amazon River isn't in Canada. We know that it is where in Brazil, right? Entonces, vamos a utilizar el presente simple del B para hablar acerca del tiempo, hora, calendario, etc. ¿Verdad? Y también vamos a utilizarlo para hablar acerca de lugares, verdad? Ok, está bien, no hay problema, Patricia. Para hablar acerca de lugares, verdad? Entonces, por ejemplo, río Amazonas, nosotros sabemos que se encuentra en la Amazonía en Brasil, verdad? So, ese es otro de los usos. Si usted va a hablar acerca de lugares, siempre va a utilizar el verbo B. ¿Por qué? Porque estos lugares de los que usted va a estar hablando, el lugar, pues, no se mueve, verdad? Es como que si usted no estuviera hablando acerca de México, México no se puede mover, verdad? México siempre se va a quedar ahí el país, geográficamente hablando. Y cualquier otra ciudad, verdad? Por ejemplo, Cancún, Quintana Roo, todos esos lugares nosotros no los podemos mover. Siempre van a estar dentro de México. Entonces, todo lo que se mantiene, usted lo va a utilizar para hablarlo con el presente simple del B o con el verbo B. Otro de los usos es to talk about how we feel, right? Buenas noches, Hilma. Para hablar acerca de cómo nos sentimos. Estos son nuestros sentimientos y nuestras emociones. She's angry, verdad? Entonces, si usted le va a dar un adjetivo a la persona de cómo la persona se siente, se ve, usted va a utilizar siempre el presente simple del B. To talk about people's age, right? Para hablar acerca de la edad de las personas. Cuando nosotros estamos diciendo nuestra edad, en el español decimos I have, verdad? Bueno, yo tengo, pero en el inglés no es I have. En el inglés es I am. Entonces, aquí se utiliza el verbo B, no el verbo have, que es el verbo tener. Nosotros en español si utilizamos el tener, verdad? Yo tengo tantos años. Entonces, pues ahí es como se utiliza. Entonces, cuando usted vaya a hablar acerca de la edad de usted o de alguien más, siempre va a utilizar el verbo B, verdad? De ahí tenemos el siguiente uso. Para decir hola, verdad? En este caso para preguntarle a la persona cómo está. Hello, how are you? Hey, cómo tú estás, verdad? Eso ustedes lo tienen en la, en lo que les mandé. Tienen, permítanme. Disculpen. Necesito tomar un poquito de agua. En el documento que les mandé, donde estaba la presentación. Tienen varias oraciones tanto en presente simple como en presente simple del B. Y también tienen saludos y despedidas, verdad? Entonces, cuando usted está hablando acerca de un salud, siempre vamos a utilizar, pues en este caso, el presente simple del B. Para describir cosas de nueva cuenta, otra vez utilizando adjetivos, verdad? Elephants are in a small. So, en este caso, cuando usted le da el adjetivo a alguien, a algo, verdad? O en este caso, algún animal o algún objeto, pues usted utiliza siempre el presente simple del B. Puede que sea en pasado, porque puede que esté describiendo alguna antigüedad. Y si no, pues lo utiliza en presente, verdad? Ya sea presente o pasado. Esto aplica tanto como para el presente o el pasado en el verbo B. Estamos bien hasta ahí. Sí, no? Sí, no? Sí, no? Perfecto, entonces. Esto es solamente para que ustedes lo sepan. No tienen que aprendérselo. Esto con el tiempo ustedes van identificando. Todos los tiempos tienen su uso, verdad? Y por qué decíamos eso? Por la misma razón de esta conversación, verdad? Sí, no? Que la conversación. Eh? Gracias, Mirna, por avisar. Eh? La conversación solo nos dice que tenemos que completar con lo correcto. Entonces, como nosotros acá estamos hablando de quiénes somos, de dónde pertenecemos, etcétera. Toda la conversación utiliza BRB, verdad? Ahora, cómo se hace? Si ustedes se fijan, tienen A y B. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ir siguiendo el flujo que lleva la conversación, verdad? Por ejemplo, el A o en esa persona que está interpretando el A, le dice a Hiroshi, verdad? Hiroshi, are you a Michael from Japan? Entonces, here, como ustedes pueden ver que ustedes tienen la respuesta del B. Lo único que les falta es el verbo vi. Ah, de acuerdo, verdad? A lo que nosotros hemos estudiado, el verbo vi para este es are, verdad? Aquí ustedes no tienen que hacer las oraciones, solo se va completando. Entonces, como les digo, tenemos que ir siguiendo el flujo de la oración y fijarnos qué pronombre personal nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí yo ya no estoy hablando más de, en este caso, we, pero tengo un you. Y yo sé que con you va are, verdad? Aquí nos da una, en este caso una pista, nos dice plural. Entonces, el plural en este caso, verdad? Porque se supone que aquí le están preguntando a Hiroshi. Hiroshi está contestando. Le vuelven a preguntar a Hiroshi por respecto a Maiko y a él. Entonces, aquí ya sería nosotros, verdad? Porque Hiroshi está hablando de él y de Maiko, verdad? So, por esa razón. Sí, se pueden apoyar también con el PDF, verdad? En este caso. De allí, pues de nueva cuenta nos dice plural nosotros, verdad? Porque sigue contestando Hiroshi. Entonces, acá lo que tenemos que ver es quién es A y quién es B, a quién le están preguntando. En esta parte de acá, en la conversación dos, le están hablando a Laura, verdad? O a Laura. Entonces, a Laura le están haciendo un par de preguntas. Aquí viene algo bastante interesante porque bajando la conversación con Laura, o la segunda conversación dice, yes, she is, verdad? Ella sí lo es, pero le dice sus papás son de Italia. Aquí se cambia a hablar de los padres de Laura. Ahora, como esta misma persona, verdad? Ya está contestando, vuelven y le dice ellos no son originarios del Reino Unido, verdad? Entonces, esta misma persona que está contestando acá, que le dice que sí, que Laura es de Londres, pero que sus papás son de Italia. En la segunda respuesta ya no sigue hablando de Laura, está hablando de los papás de Laura. Porque si ustedes se fijan aquí, miren lo que hay aquí al final. Qué es lo que hay? Un punto. Eso nos quiere decir que esta persona ya terminó su idea con respecto a la pregunta que le estaban haciendo aquí arriba. Entonces le dice, yes, she is. Ella sí, pero quiere hacerle una aclaración a la persona porque continúa y le dice incluso tiene una mayúscula acá en el pero, en el but, verdad? Y sigue la misma persona queriéndole aclarar a la con la que está conversando, verdad? Y dice not from United Kingdom originally. Quienes son los que no son del Reino Unido? Los papá de Laura, porque Laura sí lo es, porque ella es de Londres. Entonces acá ya no más estoy hablando de Laura. Estoy hablando de los papás de Laura. No son mis papás, no son los papás de la persona, sino que son los de ella. Entonces el pronombre de ella para ellos sería they are, verdad? Entonces tenemos que fijarnos bien en lo que estamos leyendo, la idea que se nos está presentando, verdad? Es de ponerle atención. También, verdad? Habla de Laura y su idioma, verdad? En este caso ya al final y posteriormente de nueva cuenta, verdad? En este Loras ya no es Laura el protagonista. Es el idioma o la lengua que en este caso Laura habla, que sería italiano, verdad? Le están preguntando si el idioma que Laura habló es el italiano. Entonces por eso acá usted contesta con it, porque directamente no está hablando de Laura, sino que del idioma que Laura habla, verdad? Cuando ustedes vean esto, esto es una posesión, verdad? Es el famoso de, de alguien que posee algo, como nosotros decimos el teléfono o el idioma de, verdad? Es tal. Entonces por esa razón nosotros aquí utilizamos it, verdad? Por el lenguaje que estamos, porque están hablando directamente del idioma, más no de Laura. No sé si me explico ahí. Sí. Ok. So y en general este ejercicio es así, verdad? Simple y sencillamente tenemos que fijarnos de qué realmente estamos hablando o con quién estamos hablando. Quizás las que les podrían causar un poco más problemas son las que tienen aquellas un posesivo, verdad? Como lo es Laura y este de acá y ahora. Puesto que no los hemos visto literalmente o no se han visto, no se van a ver en este módulo, verdad? Sino que se van a ver hasta el siguiente los casos de posesión. Entonces de ahí por lo demás solamente es de tener cuidado. Acá cuando tiene dos, Selena y Carlos. Están hablando solo de Selena? Están hablando solo de Carlos? No. Están hablando de ambos, verdad? Entonces son ellos en conjunto. Ella deja de ser she y deja de ser he para convertirse en they. Porque yo no estoy incluida. Si estuviera yo incluida o la persona con la que estoy interactuando, verdad? La persona que está interactuando estuviera incluido con ellos. Entonces diría the we are, verdad? Nosotros. Lo que nosotros estamos hablando de Selena y Carlos es ellos. Entonces nosotros tenemos que fijarnos bien de quién está hablando. Está incluida la persona? No está incluida, verdad? Así sería. Are we good on this? Estamos bien hasta acá? Sí. Perfecto, entonces. So vuelvo y repito cualquier duda que tengan de algún ejercicio también pueden traerlo a la clase. Pues de eso no hay ningún problema, verdad? Yo ya les había dicho que ustedes pueden ir avanzando y que avanzarán lo más que pudieran para así pues tener más. Más tiempo, verdad? Para que podamos trabajar y que ustedes se le despejen todas las dudas que tengan. So no sé si tienen alguna otra duda, pregunta o estamos bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, con los plurales. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Soso dijo el gabache. Soso. Ok. Ahora. Sí. Sí. Alguien iba a decir algo, perdón. No. Ok. So. Les voy a mandar esto para que ustedes lo puedan terminar de completar, verdad? Ayer ya no alcanzamos, solo vimos las reglas. Pero aquí tenemos pues algunos cambios. Aquí era parte de lo que les iba a mostrar el día de hoy también, pero ya está un poquito. Estamos un poquito atrasaditos con los contenidos. Así que esto se lo voy a mandar para que ustedes tengan oportunidad de práctica. Sí. Y así ustedes lo completan, verdad? En su momento, en el tiempo que ustedes tengan disponible. Entonces, si no hay preguntas, let's get started. Let's finish with the unit number two, right? Which is this conference number seven. And let's get started with this conversation, right? It's the name is Ono, right? Vamos a comenzar con esta conversación, verdad? Y el nombre es Ono. So, let me play the audio. If I'm not mistaken, this is not on the virtual platform, I guess. Okay. Let me see. Let me see. It cannot be a page with. No, this is the seven. Ay, miren, perdóneme, creo que no. O si la descargué, no la encuentro. No. Okay. Me va a tocar. Toczueleme en ese momentito. Slang número siete, Ngoc. ToczuelemeEn Mi caso. Alja número siete. Alja número siete, Na PO. S ¿Pueden oírlo? ¿Pueden oírlo? Sí. Sí. Conversación. Oh, no. Listen and practice. Oh, no. Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay. So you see, right? Kind of forgetting people, right? Las personas como que se les olvidan las cosas. Do you want to hear once they can? Yes, please. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Problematic. Okay. 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 Page 11, exercise 7. Conversation. Oh, no. Listen and practice. Oh, no. Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. So, is that fine? Yes, teacher. One, two. Learning to the vocabulary or the pronunciation on the dial. Questions? Which one? I don't know. Ah, esta palabra, ¿verdad? Bueno, este no es un pronoun, esto es un verbo y es el verbo saber, conocer, ¿verdad? Y la expresión I don't know es no lo sé, ¿verdad? No lo sé. ¿Alguien más? Correcto no es si yo digo, I don't know. I don't know. What do you mean the pronunciation? ¿La pronunciación o cómo? Ajá, no, si, como dice, eh, parece que dice, ah, I don't know, ¿ah? I don't know. ¿Y si yo digo, I don't know? Ah, bueno, ¿se entiende? La única diferencia es a dónde está la mayor fuerza de voz en las palabras, porque se le escucha más la mayor fuerza de voz en el ton que en el no. Entonces, es, I don't know. En este caso, eh, todas las palabras, como en el español, hay algunas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en alguna sílaba, aquí también la tienen. Y es lo que determina cómo se escucha el idioma, si va a ser más natural o no. Ah, si usted dice el don't más, ah, más fuerte, más con mayor fuerza de voz, ajá, pues por lo general se le escucha más que todo a nosotros, a los latinos, ¿verdad? Esa mayor fuerza de voz en esa parte, por lo general. Ah, también, eh, se escucha un poco más a las personas que están teniendo su primer contacto con el idioma. Entonces, poco a poco se va mejorando porque la mayor fuerza de voz va acá. I don't know, ¿verdad? I don't know. Si ustedes oyen, eh, se escucha bien poco la palabra que yo digo entre el pronombre y el auxiliar y se escucha más esto, el no. Pero, I don't know, I don't know. Entonces, ah, pues allí, eh, sí se entiende, ¿verdad? Porque no le voy a decir que no. Sí se entiende, pero no es allí donde va la mayor fuerza de voz de la palabra. Sí, bueno, está bien que me haya, me haya dicho eso, porque estaba viendo también en la cuestión de los números, donde usted me dice también de la fuerza de más, fuerza de voz va. Por ejemplo, el número 50, en el 15, depende de donde se ponga más la fuerza. Esa, es decir, la pronunciación, perdón, correcta. Sí, eh, correcto. Lo que tenemos acá es que son altos y bajos, ¿verdad? Así se le llama. Porque, por ejemplo, are they in your purse? Are they in your purse? Entonces, si ustedes oyen eso, se escucha que al final en purse sube un poquito. Are they in your purse? Are they in your purse? Entonces, cuando usted tiene una pregunta, al final la pregunta es como cantadita, ¿verdad? Where are my car keys? Where are my car keys? Oh, no, right? So, todo eso. Aquí va a influir mucho, eh, que aunque tenga un... Are they in your purse? Va a influir mucho que, aunque usted llegase a tener en este caso, ¿verdad? Un... Un diálogo prefabricado como este va a influir mucho cómo usted tira las cosas. Porque, bueno, siempre les hago esta pregunta a todos. ¿Cómo saben ustedes que la persona que está del otro lado del teléfono está molesta? Por su tono de voz. Su tono de voz, ¿verdad? ¿Cómo saben que está a punto de llorar? Por lo mismo, ¿verdad? El tono de voz. Entonces, aquí influye mucho el tono de voz y las emociones. Porque, dependiendo de la emoción que usted tenga, así va a ser el tono de voz. Entonces, no es lo mismo que usted le diga a una persona, ¿verdad? Como el famoso meme agarra un papelito que ahí te va una remesa, ¿verdad? Cuando usted ya está, ¡aquí lo tengo en la mano! ¿Verdad? Incluso sale, ¡oye, lo tengo en la mano y ahora estoy listo! A ver, dictame. Díctame, dictame, dictame. Entonces, esa felicidad, la otra persona que está al otro lado del teléfono no nos tiene que ver el rostro para saber que nosotros estamos sonriendo felices. Por la misma razón que es nuestro tono de voz. Entonces, el tono de voz es el que le da la naturalidad a usted hablando, ¿verdad? Lo mismo pasa dentro de lo que es inglés. Entonces, el tono de voz le va a dar la naturalidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que sentir la frase que estoy diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me tocara ser Kate, imagínese usted cómo sentiría si no encuentra las llaves de su casa y ya está en la puerta de la casa, ¿verdad? El latino empezaría a injuriar, ¿verdad? Pero ahora va de cuenta y caso que Kate, ¿verdad? No sabe injuriar y solo dice, ¡ay, no! ¿Verdad? ¿Y las llaves? ¿Dónde están mis llaves? Es lo mismo que pasa en inglés. ¡Oh, no! ¿Dónde están mis llaves? ¿Verdad? Entonces, usted empieza a buscarlas. Lo mismo es acá, ¿verdad? O en el caso de Joe, ¿verdad? O sea, usted va a pagar al restaurante lo que usted pidió para comer y resulta que dejó en la oficina o en el carro la cartera. En la cartera está el efectivo y en la cartera están las tarjetas. Entonces, ¿cómo se va a sentir usted, verdad? Afligido, preocupado que no lo van a dejar ir, ¿verdad? O le van a pedir que deje algo de valor para asegurar que usted vaya a regresar, ¿verdad? A pagar, que sea un poco más caro de lo que ha pedido. Entonces, esas emociones, ¿verdad? Esos sentimientos, lo mismo se transmiten al idioma que usted está aprendiendo. Si usted transmite sus sentimientos y sus emociones, va a ser más natural, ¿verdad? Va a ser más natural. Incluso, ¿verdad? Para utilizar el lenguaje profano, se necesita sentir el lenguaje profano, ¿verdad? Para poderlo utilizar en un idioma. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Así es como se debe de hacer. Entonces, con esa naturalidad, es donde van a ir correctos los, bueno, la mayor fuerza de voz en cada palabra. Por ejemplo, cuando yo estoy en el caso de que me preguntan algo, no sé, ¿verdad? No, no sé, ¿verdad? Incluso el no sé, que dice el más fuerte, no sé, ¿verdad? Ahí, no lo sé. Y lo mismo pasa acá, ahora no, ahora no. Entonces, no lo sé, ¿verdad? Todas esas situaciones. Por eso, les invito a que, pues, aunque tengan un diálogo prefabricado, ustedes lo practiquen como que lo están sintiendo, ¿verdad? Todos los diálogos que tienen en la presentación, practiquenlos y, pues, traten de hacerlo como si realmente ustedes están viviendo la situación, ¿verdad? Para que sea natural y de esa manera se van a ir acostumbrando, ¿verdad? De esa manera nos vamos a ir acostumbrando. Yep, are we clear on that? ¿Estamos bien, Asaí? Yep. Yep, okay, so... Yes, de hecho. Awesome, Dan. ¿Qué bueno entonces? Any other questions that you might have regarding to this conversation, vocabulary? No? No. All right, so let's see what do we have here. All right, here we have, right, just no questions and weird questions, right? So we are going to have just no questions with the demonstratives that we already have been studying, which is this and this, right? So I guess, and I don't know. Oh, no, I didn't, right? Okay, so here I show you, right, demonstratives with, in this case, affirmative form, right? Let's do it in a negative for you to know, and let's have it in questions too. Okay, so in singular, right, let's do negatives. First of all, okay, negatives, the negatives ones. Okay, in negatives is going to be pretty simple, right? Between or after the is, you are going to have not, right? So this is not, right? And not with a book, right? And as well, I'm not with a book, sorry. And as well, you can have contraction on it, right? Okay, let's see what it does here. Okay, you might have the contraction, right? Here as well, will be the same, right? Okay, so you are going to have between this, right? The not, these are not, right? Books, and these aren't books. So here we go. Parent books, right? So here we have negatives. So with the negatives, the only thing that you are going to add, basically in the middle of your sentence is going to be not, right? And that's it. Entonces, dentro de las singulares y plurales, lo que vamos a tener es, en el caso de las negativas, que solamente vamos a agregar el not en medio de lo que es el is y el artículo, ¿verdad? En el singular. Y en medio de lo que es el are y su plural noun. Entonces eso los va a convertir en negativos. Puede ser ya sea forma completa o forma contractada. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Bien? Okay. Yes. Thank you. Thank you, Ryan. At least just one can confirm and that's it. Siempre les voy a agradecer que uno por ahí, ¿verdad? Uno o dos me confirmen y eso estaría bien. O solo ponganme thumbs up para que yo pueda entender. Let's see the questions, right? Once again, these are named just no questions. So, once again, these are just no questions. So, in singular, right? In singular, we are going to have a quick twist here. And we are going to move the burpee of the beginning, right? And then you are going to have the demonstrative there. So, it means that our sentence in Spanish is going to be s, s, y, un libro. So, that is the way that it's going to be in Spanish. It should be this one. No. This one? Yeah. One. So, and in English, right? It's going to be like this. So, you are going to have this in English. So, this is will be your question in English. And for your answer, you are going to have a yes, it is. Yes, or not. It is not. Or the contraction, right? You decide. It's up to you. So, it's up to you what you would like to use or what you are going to use. So, tenemos aquí, ¿verdad? Y las sí o no preguntas dentro de lo que son los demonstrativos. En el singular, el único cambio que vamos a tener es que el verbo be va a pasar al principio. Y, pues, posteriormente vamos a tener el demonstrativo there, ¿verdad? Ah, there. And why am I placing there? Perdón, el demonstrativo this, ¿verdad? Entonces, así ustedes lo van a tener. Van a tener el demonstrativo this. Y déjenme borrarles esto. Que bella yo, miren. Y se va a quedar de esta manera. Y en lugar de tener un punto, van a tener un question mark al final, ¿verdad? Como está acá en la de español, dice, ¿es esto un libro? Lo mismo nos pasa. Is this a book? Y para las preguntas, acá en el caso de las respuestas, usted va a sustituir, ¿verdad? En este caso, porque estamos hablando del libro, lo puede sustituir con lo que es el it, ¿verdad? Que es para objetos. Si fuera una persona, pues podría ser en este caso, ¿verdad? Pero es bien difícil, casi solamente es para objetos. Entonces, acá ya en la respuesta, nosotros vamos a sustituir en demanda al nombre que nosotros tengamos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok, perfecto. Entonces, veamos los plurales, ¿verdad? En el caso de los plurales, es pues la misma historia, ¿verdad? Vamos a tener the same story. Ok, so R, this, it will be right now, right, your question mark, and it's going to change, right? Ok, here I'm doing everything like just a sun mode, right, so my apologies for that. And here we go. So, y este sería con el plural, ¿verdad? Vamos a tener los plurales, es la misma historia que en el singular, el verbo be pasa al principio, luego vamos a tener el demostrativo, en este caso tenemos un nombre en plural y siempre el question mark. Aquí, ¿verdad? Yo les pongo son estos libros para que ustedes puedan ver pues en español y aquí decimos artist books, ¿verdad? Y como estamos hablando de los libros y anteriormente comentábamos que para los objetos en plural no tenemos un personal pronoun, ¿verdad? Que se acomode a ellos, yo digo just they are or no they are not, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el pronombre personal de ellos, puesto que es lo mismo, ¿verdad? Decíamos que para objetos en plural nosotros no tenemos un pronombre, ¿verdad? Establecido para objetos en plural, solamente para los singulares. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Awesome, Dan. So, estos serían, en este caso, lo que son las preguntas, ¿verdad? Y las negaciones con los demostratives. Si ustedes se fijan, es el mismo patrón, ¿verdad? Seguimos para todo, casi un mismo patrón. Entonces, ahí estamos. So, after that, it says that we are going to use a where, ¿verdad? Where, in this case, it is a WH question, ¿verdad? It's a WH question and it's asking for information, ¿verdad? So, here we are going to use the possessive ear and the possessive mind, ¿verdad? Depending on what you are going to be expressing. So, here, right, we were saying, sorry, we were saying that is the WH question, ¿verdad? So, va a ser la WH question, where, ¿verdad? These are name information questions, right, as well. Information. Information questions, right, that's the name that they have, information questions, right. So, there's... So, the WH questions, right, so the WH question, as well, they are not... As well, as information questions, there's no ages or no answer, right. You expect more details about the situation or what it would be your request, right, depending on your request. So, what happens here? In terms of questions, we have the WH, right, which is called so, because the majority starts with a WH and a H. Also, they are known as informative questions. And in these questions, right, we're not saying yes or no, you expect to give you more details es acerca de una situación en específico, ¿verdad? Dependiendo de la pregunta que usted va a estar haciendo. En el caso de where, right, where, you are going to use it for places, right? En el caso de where, nosotros lo vamos a utilizar para lugares. Entonces, en nuestro español es donde, ¿verdad? O si van a algún lugar, ¿a dónde, verdad? Entonces, ese sería como que el general meaning, el significado en general, ¿verdad? ¿Dónde o a dónde? Para eso se utilizaría. Acá ustedes la van a utilizar para preguntar la ubicación de cosas. Entonces, va a ser el patrón el siguiente. Where, right, plus verbi, right, plus the noun, plus the question mark. Gracias, Abby, por avisarme. Ahorita la pongo por acá. Gracias, Abby, que se sienta mejor. Sí, verdad, si ustedes, pues, tienen que retirarse, no se sienten muy bien. Está bien, ¿verdad? Yo no les digo que dense acá, ¿verdad? Pero sí, tomen en cuenta que, pues, con los minutos yo no podría hacer nada, ¿verdad? Lo único que les puedo pedir es que vean el resto de la clase que les puede hacer falta dentro del video de YouTube. Así que siempre el salud, he dicho, es primero y priorizan su salud, ¿verdad? So, yep. Continuamos entonces. Dentro del patrón ustedes van a tener el where, the noun. So, we are going to include something here, right, which is going to be the possessive. We are going to include the possessive, right? You are going to have where, the verb be, the possessive, plus the noun, plus the question mark. So, let's talk about the purse, right? Ok, vamos a hablar acerca del monedero o de la cartera. Entonces, para que ustedes puedan ver un ejemplo. Acá relacionado. Ok, entonces, tienen ustedes el purse, ¿verdad? Y digamos que yo quiero saber dónde está el mío, mío, ¿verdad? El que es de mi propiedad, where is my purse. Y aquí tenemos ya la pregunta. ¿Mi monedero, verdad? O mi cartera. Y es aquí donde nosotros vamos a utilizar otras cositas más que se llaman preposiciones, ¿verdad? Pregunta, ¿cuántos purse hay? ¿Cuántos purse tengo? ¿Cuántas carteras tenemos? Chat. One. One, right? One. One, right? Entonces, por eso es singular, ¿verdad? Singular. Ok. So, lo que les decía, aquí vamos a utilizar otras cositas para dar la respuesta, pero ya nos vamos a ir a ellas. Veamos otro. Where are your shoes? ¿Y cuántos zapatos tengo yo aquí? Two. Two. En este caso, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿cómo nos referimos cuando tenemos los zapatos? Tanto para nuestro pesito derecho como para el izquierdo. ¿Cómo decimos? Me voy a comprar. Un par. Un par. Un par. Y ese un par suena a qué? ¿A qué es? Plural. Singular. Un par. Un par. Un par. Un par. Y ese un par. Bueno, sí, singular. De su lenguaje, los dos, ¿verdad? Los dos zapatos. En nuestro español nosotros decimos un par y nos referimos a eso como la caja en sí, donde están los dos zapatos adentro, pero para nosotros es un singular. Pero no es un singular. Todas las cosas que vienen en parejas son plurales. ¿Cómo cuando usted va? Hoy que va, viene diciembre, ¿verdad? Y nos vamos a ir ahí al centro a comprarnos el estreno. Señoritas y los caballeros, ¿verdad? Van donde están vendiendo el poco pantalones, ¿verdad? ¿Qué le dice usted a la vendedora? Deme. Ajá. ¿Cómo le decimos? Unos pantalones. Unos pantalones. Unos, si es que vamos a comprar dos, ¿verdad? Vamos a comprar el del 24 y el 31. Pero ahorita solo llevamos pistos para el del 24. Entonces, le dice, deme. Uno. Un pantalón. Un pantalón. Un pantalón, ¿verdad? Deme un pantalón. Llevamos el piso del pantalón, la camisa y si vemos algunos zapatos y nos alcanza, los compramos. Este, lleva el piso del pantalón. Pero oiga, ¿cómo le dice la vendedora? Deme un pantalón, ¿verdad? En cambio allá no, es a pair of jeans, ¿verdad? Es un par de jeans o a pair of pants, un par de pantalones. Entonces, todo lo que venga en pareja, ¿verdad? En este caso, como lo son los pantalones, pues se lleva ambas legs, ¿verdad? Ambas piernas, los chores de igual manera. Eso se va a conocer en inglés como plural, aunque nosotros en nuestro buen español latino digamos que es singular, ¿verdad? No sé si se me han dado cuenta de eso. ¿No? ¿Sí? No. No se me han dado cuenta de eso. Ok. Ahora ya lo saben, ¿verdad? Nosotros en el español hacemos singular muchas cosas que en realidad son plurales, ¿verdad? Pero eso solo pasa con nosotros. Porque imagínense que vienen y le dice a usted, ¿y viste el audio que te mandé? Y lo decimos, aunque parezca recibe, y viste el audio que te mandé, hoy sí te pasaste un minuto, le dices, y de remate lo tuve que volver a repetir, porque si yo quedé un poco chucho, ya no alcancé a oír la mitad del audio, ¿verdad? Entonces, otros dos minutos de mi vida. Y sí lo vio, pero no lo vio, lo escuchó, ¿verdad? Entonces, así. En nuestro español nosotros nos entendemos. Pero en inglés hay muchas cosas que no podemos replicar de nuestro español, ¿verdad? El mensaje en inglés debe ser claro, conciso, al punto. Entonces, todas las cosas que vienen en pareja, en el caso de los zapatos, ¿verdad? Lo que son los pantalones, los chores, todo eso es, en este caso, pues plural para ellos, ¿verdad? Siempre va a ser plural. A menos que usted especifique que anda buscando el zapato del pie izquierdo, ¿verdad? Y le dice, mamá, ¿y ya buscaste debajo de la cama? Y le dice, sí, mamá, ya lo busqué. Y si voy y le encuentro, ¿qué te hago? ¿Verdad? Y ahí está el zapato. A mí me ha pasado, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? So, be careful. Ahora hay que tener cuidado, ¿verdad? A menos que usted especifique que si del par le hace falta uno, ahí sí puede ser, en este caso, singular, ¿verdad? Are we fine on this? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Yes. Ok. So, aquí tenemos esta primera parte de lo que son las WH questions. Entonces, tenemos el where más el verbo be, que es el que ustedes van a utilizar dependiendo su noun, ¿verdad? El posesivo, si usted va a estar hablando de usted o de alguien más. Y, pues, lo que es el noun, ya sea en plural o singular. Como ven, tienen uno en singular y tienen uno en plural. Are we fine on that? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. So, almost time to go, ¿verdad? Ya casi nos vamos. So, we will start in, in this case, prepositions, ¿verdad? The prepositions. So, the prepositions, basically, they indicate where something is, ¿verdad? And you see here, you already know this article. What is the name of this article? ¿Cuál es el nombre de este artículo? ¿Cómo se llama? ¿De? De. Ah, ¿cómo se llama? El Lalo. ¿Cómo se llama este artículo? ¿Tiene su nombre? ¿De qué? Ah, ya se les olvidó. No, 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 es el artículo plural. ¿Cómo se llama? El A y el N decíamos que se llamaban indefinidos. ¿Y este se llama? ¿Artículo? Definido. 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 El artículo. Exactamente. Entonces, aquí estamos hablando de unas llaves en especial, ¿verdad? Me equivoco. De unas llaves en especial. Puede ser de un objeto o de algo o de alguien, ¿verdad? Aquí este artículo solamente nos indica que es específicamente algo en especial. Llaves pueden haber para muchos. Pueden ser las llaves del carro. Pueden ser las llaves de su casa. Pueden ser las llaves de la cajita donde guarda el dinero. Puede ser cualquier llave, ¿verdad? Las llaves incluso del restroom, del baño. Bueno, entonces, usted acá indica que estas llaves son ciertas llaves en específico. No tenemos un contexto acá, pero hagamos de cuenta y caso que en este caso, ¿verdad? Es como en esto. Where are my keys? Or where are the keys? Y vamos a estar hablando de las llaves del carro. Sería definido, ¿verdad? ¿Dónde están las llaves de ese carro? Entonces, ese es un artículo definido. Son unas llaves en específico. No cualquier llave. Aunque nosotros no tengamos acá un contexto. So, the prepositions. As you might be able to see here, you have here the prepositions. There are some of them. I'm going to repeat it for you and that will be it because it's almost time to go. So, this is in, 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 in front of, in front of, in front of, behind, 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 on, 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 next to, next to, next to, under. Under, 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 right? So, this will be the prepositions. And as you may able to see here, right? You have the different way that the keys are located. Aquí tenemos pues diferentes lugares donde las llaves están ubicadas. Lo vamos a continuar mañana. Estas preposiciones. Si ustedes tienen la curiosidad dentro de la presentación, yo les incluí otras más. ¿Verdad? Acá. Sí, sí me gustan los perritos. Para que puedan ver acá. So, yep. Entonces, pues, aquí hay unos, están los que ya tienen y otras más. Así que si ustedes tienen la curiosidad, pues, ahí está. Por ejemplo, where is the dog, right? Y aquí tiene la pregunta. So, veamos la attendance. Entonces, Ana Martínez, Anita, haven't seen you. Anita, you here? Yes, she's here. Azucena, she's here. I saw her sleeping in. Angela, you are here, right? No, no, no. No, 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 no. Let me see. Angie, you are here. Angela? Sí, aquí está, Angela. Muy bien. Beatriz. Beatriz, mom. Thank you. Thank you. Nayeli, good to see you, Nayeli. I miss you. Yes. Yo estaba en mi casa. Oh, vaya, pues. No se preocupen, pero es bueno verla. Pero hoy sí ya no. Vaya, pues. Be careful with the absenteeism, right? So, Dorica, I saw her. Right? So, Gilma, I saw you as well. Javier, you are here? Javi? Present, teacher. Thank you. Josué, you are here. You were able to get in? Sí, entro, Josué. Sí, sí, aquí estoy. La tarde, pero ya llegué. No hay problema. She was here. Katie, I haven't seen your picture. You are here, Katie? Yes, Miss. Present. Thank you. Lizbeth, you're here, please? Present, teacher. Lou Lourdes, I saw you here. Lou? Present, teacher. Thank you. Maria, she's here. Mirna, I saw you. I'm here. Thank you. Olga, I saw her. Patricia, you are here. Patty? Thank you. Then I have, I hate this. Then I have Ricardo, I know that she's here. And Jensi, I know that she is here. So, thank you. Ah, gracias, Jensi. Ya la había visto por aquí, ¿verdad? Había visto su foto. So, gracias a los que estuvieron por acá. Entonces, por el día de hoy, ¿verdad? Finalizamos nuestra clase. Pasen buenas noches. Cualquier duda, consulta. Siempre estamos a la orden. Pueden traer sus ejercicios a la clase también. No hay ningún problema. Y, pues, ahí estaremos. No se preocupe, Ángela. Tranquila, ¿verdad? Media vez tengamos acá, pues, lo que es la asistencia, todo bien, ¿verdad? Que sigan mejor los que están enfermitos y los que no estamos, pues, aquí cuidarnos. Pasen buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. ¿En esta tercera semana era que nos iban a mandar nuevamente los formularios para guirnos? Por lo general, así pasa. Pero depende, ¿verdad? No sé cómo lo estarán trabajando ahorita. Durante el año, ese es como que lo que yo he visto, ¿verdad? Que durante la tercera semana, pues, ellos empiezan a enviar formularios. Pero recuerden que nosotros estamos casi finalizando año. Entonces, hay una posibilidad de que tal vez no se las manden ahorita porque van a empezar hasta el próximo año, ¿verdad? O sea, que el segundo módulo empezaría en enero, prácticamente así. Sí, creería yo que sí, porque nosotros terminamos ya dentro de dos semanas y es el ocho, ¿verdad? Y después del ocho, pues, bueno, ya viene el, prácticamente ya estamos al quince. Y después del quince, mayoría, ¿verdad? Pues, no trabaja, ¿verdad? Y cuando me refiero mayoría, no sé cómo será la política de Insafor, pero, pues, en este caso creo que no reciben documentación, ¿verdad? Porque a mí me pasó cuando me quise certificar. Yo me vine a certificar hasta dentro del año siguiente porque lo hice, dicen los periodos de noviembre, diciembre, cosas, y ya no alcancé, ¿verdad? Entonces, como nosotros ya vamos a terminar en diciembre, diría que probablemente hasta el otro año, ¿verdad? Ok. Sí, habría que esperar. ¿Lo vamos a hacer en la plataforma o aquí en la clase? No, este, eso se maneja por fuera, ¿verdad? Eso lo maneja administración. Entonces, administración les estaría haciendo saber de manera personal, ¿verdad? A cada uno de ustedes, por correo, mensaje de texto, cómo es el proceso. Yo, pues, solamente, nosotros suelen notar lo que es el módulo, me dicen eso que usted tiene que dar, prepara su clase y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, de ahí, de más procesos, nosotros, de verdad, que no nos dan información. Lo único que sé que como estas cosas son modulares, todos los módulos, usted va a meter los mismos papeles otra vez, todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, el otro módulo dos, es posible que vean a otro maestro, es posible que no estén todos juntos, sino que alguien esté en otro grupo y así, ¿verdad? Van a ir rotando, no va a tener el mismo maestro tampoco, y es posible que nosotros nos vengamos a ver hasta un avanzado, un intermedio, o un básico tres o cuatro, ¿verdad? Entonces, siempre van a ir rotando y siempre van a ir metiendo papeles todos los módulos, ¿verdad? Eso se va a repetir todo el tiempo. Por ser modular. Bueno, gracias. Ya saben. So, pues, no sé si hay más otra pregunta o comentario. Nos despedimos por acá. La última pregunta del ejercicio que mandé, no me lo agarra el, no sé qué estará pasando. Lo voy a acompañar, yo que era unido, lo hice unido, y no me lo agarró. Vaya, ahí vamos a reiniciar la plataforma. Ya le voy a mandar, este, hay unos pasos al chat para que ustedes lo hagan. Cada vez que les pase eso, reinicien, vuelvan a salir, vuelvan a entrar, porque la plataforma es bien contumeriosa. Borren todo y vuelvanlo a poner. Dígan. El físico de que yo estaba comparando y comprobando a la vez que a veces cuando uno lo hace contractado, no lo agarra. Párate. Párate.